La actividad cultural para este fin de semana se multiplica con la realización de varios actos enmarcados dentro del calendario cuaresmal. De esta manera, mañana sábado a las 8 de la tarde en el Teatro Cervantes, se presentará oficialmente el cartel y el programa de la Semana Santa 2011, un acto durante el cual se hará una proyección de lo más relevante de esta publicación anual y en el que se descubrirán algunos de los aspectos más significativos de este año. Tras la presentación, el Museo del Pósito abrirá sus puertas de par en par a la inauguración de dos exposiciones. La primera de ellas, situada en la planta baja del museo, recogerá centenares de instantáneas antiguas y contemporáneas de la imaginería criptánense portada por decenas de cuadrillas de enderos. La segunda, situada en la planta alta, es una colección retrospectiva que recoge los 20 años de historia de la banda de cornetas y tambores del Cristo de la Elevación en forma de fotografías, recuerdos, vestuario y muchas más sorpresas. Ambas colecciones podrán visitarse de martes a domingo por las mañanas de 11 y media a 1 y media y por las tardes de 6 a 9. Por su parte, el domingo a las 11 de la mañana, la hermandad de la Veracruz presentará la nueva imagen de Nuestro Señor Jesús del Amor en su Sagrada Cena. Una talla esculpida por el cordobés Alfonso Castellano Tamarit, que se sumará al conjunto de apóstoles que procesionan en la tarde del Jueves Santo. Será en la ermita de la Veracruz, en un acto dirigido por el párroco Juan Carlos Camacho. Fuera del ámbito cuaresmal, este sábado a las 6 y media de la tarde, en el Centro de Iniciativas Turísticas, se inaugurará una exposición de tocados de la criptanense Montserrat Agudo, la cual podrá visitarse en la sala itinerante de este centro. Por otro lado, y ya no en el plano cultural, sino social, la Concejalía de Igualdad celebrará este domingo a partir de las 9 y media de la mañana, la tercera marcha Muévete por la Igualdad, una ruta de senderismo hacia el Santuario del Cristo de Villajos, que partirá de la Plaza Mayor y en la que contarán con la colaboración de los integrantes de la Agenda 21 local.